...que es un derecho tomarse un vino, ya que fue hecho para alegrar nuestro corazón. Al mismo tiempo así denunciamos la escandalosa y cruel realidad del alcoholismo que enferma y mata en un sistema que así nos trata tan solamente por lucrar más. ...que antiguo payet tan raro, extraña divinidad, ¡qué fuerza liberadora tiene el vino! ¿Qué será? ¡Que se mezcla con la sangre que le sube y es capaz de desatarle fomento, compadre, y hacerme hablar! ...la la luz... ...la la la la... ...la la la la... ...un padre que tiene el vino que esté al tocar... ...la la casa empieza... ...y empieza a hablar, a hablar de lo que más quiere es... La lluvia es como si de mi madre la llave más. Un padre pienso un poquito que va a pasar. Si un día de esto la gente se va a tomar. Pero yo no quería ser si yo nadie empezará. Hablar de lo que más quiere que va a pasar. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. El pueblo es carayato. Y eso te quitará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!